¡Suscríbete al canal! 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 ¡No peleas como debe ser! ¡Esto es lo que pasa! ¡Este es lo que pasa! ¡No lo voy a perdonar! ¡No lo voy a perdonar! Este lugar será lo que tú volverás. Este es el objetivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Más vale que te prepares, imbécil ¿Qué pasó? Está listo, voy a matar Anda, no hay tiempo Me has hecho enfadar Hasta vez te voy a matar Llegó tu hora Con mucho gusto te explicaré, ¿aceptas? Granuta Muy bien, voy a parecerlo Creo que ya es para de terminar con esto Solo estorbas Esta es solo una pequeña prueba Dejame aquí, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 No te quedarás hecho por mi chave, porque aquí no puedo ver sus movimientos. No es pecado pelear por la justicia.